¡Muy bien! Y tenemos plato terminado con Flor. A ver... Sí, lo estoy terminando de decorar, Dani. Para vos que estás en tu casa, terminás la torta y la mandás al freezer una horita. Después le pones crema, chocolate, lo que te guste. Súper rico, súper fácil. El tupu te lo subí al Facebook. ¡Buenísimo, Flor! Y las chicas, ¿el diseño también tienen todo lo terminado? Así es, Dani. Acá estamos. Acá tenemos las botellitas ya terminadas. Nuestra pala que háganla, que es buenísima, súper práctica. Y estamos acá pintando nuestras masequitas y aclaremos lo importante que queríamos aclarar acá. Les queríamos decir que se pueden hacer diseños súper simples para arrancar, para probar, por ejemplo, con rayas y círculos. Algo súper sencillo que sumándole color se empiezan a animar, sueltan la mano y pueden hacer un diseño especial y personalizado. Lo importante acá, chicos, es que no hace falta saber dibujar para poder hacer esto que estamos haciendo acá, chicos. ¡Anímense! ¡Arrancar! ¡Anímense! ¡Anímense! Muy bien, chicas. Luna, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Un gusto tenerte nuevamente. Si queremos saber más de Luna, podemos hacerlo a través del Facebook. Por supuesto, Santi, te sube toda la información. ¿Dale? ¡Dale! Muchas gracias, Luna, un gusto. Y estoy también acá con Nushi, que tenemos terminado el frasquito que va para la mamá de Flor. Y recordamos, Nushi, los cursos en donde estás dando cursos de venecitas. Cursos en zona norte, porque me mudé, me fui para el campo. Me tiene que escribir a cursos arroba las piedras preciosas punto com. Sí, ahí Santi también sube la web de Nushi, las piedras preciosas punto com. Y todo eso. Muchísimas gracias a todos por haber participado junto a nosotros de Mil Manos. Gracias, Nushi, un placer de venir. Es mi casa. Muchísima suerte con el libro, ya sabéis, lo podés conseguir en las librerías. Gracias. Y nosotros nos volvemos a contar mañana viernes. Terminamos la semana todos juntos mañana a las 10 de la mañana en vivo por la pantalla de la televisión pública. Gracias por hacer Mil Manos junto a nosotros. Chao, hasta mañana. ¡Chau! Cuando mi ritmo está sonando, cuando yo la veo bailando Con un movimiento fuerte, ay, 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 ay Cuando mi ritmo está sonando, cuando yo la veo bailando Con un movimiento fuerte, ay, 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 ay La vida que te devora puede estar hasta una hora Haciendo un movimiento, te manipula la mamarada Yo veo la cadera y los pecos soltura, que locura, que locura Que locura y los pecos soltura